Hola hola que tal a todos y bienvenidos una vez más a Gameplay Hoy me complace en traerle un pequeño Gameplay para que vean de que va el juego de Elden Ring Este RPG de acción que está quedándose con la industria del mundo de los videojuegos Así que sin más, nos vamos en caliente Ok ok, aquí estamos Con este Elden Ring Vamos a ver como nos va Espero que todos se encuentren bien No sin antes decirle gracias a toda esa gente que se está suscribiendo al canal Eso me ayuda muchísimo Esto se hace con mucho cariño Esto es un hobby que tengo Que quería traerle a la gente Así que vamos a ver como nos va con este Elden Ring No voy a empezar el juego desde cero Creo que ya ustedes han visto muchas imágenes Simplemente les voy a enseñar aquí rápido Este es mi personaje Es prácticamente mago Eso es lo que él es Para empezar le puedo decir que Recomiendo que utilicen los magos Los que utilicen fuerza y magia Cuando empiezas el juego más o menos lo empiezas aquí Es donde empieza a ser la primera gracia Que ve en el juego Y si, les recomiendo Porque hay unos enemigos que están Tochos Como dicen mis amigos españoles Y esta es la mejor manera Muchas veces de atacarlos Y hay unos enemigos que Que se los digo Están de apagar y vámonos Y ahora mismo Para darle un ejemplo Este caballerito que vemos aquí A ver si me puedo acercar un poco Este caballero Gente, está a otro nivel Creo que voy a morir Esta va a ser la primera muerte Pero voy a morir con orgullo Porque se los digo Este caballero está Se los dije Si juegan el Den Ring por primera vez Les voy a decir desde ahora Costúmbrense a morir Aquí usted va a morir una y otra vez Es lo que usted va aprendiendo Va adquiriendo habilidades En el caso de este Den Ring Que lo he estado jugando Y tengo ya un promedio de 20 horas de juego Le puedo decir que estoy maravillado Con este mundo abierto Este es un mundo abierto Al estilo Breath of the Wild Yo por eso le puse El Breath of the Wild oscuro Porque desde que usted sale al mapa Se siente perdido Como pasaba con Breath of the Wild Va a sentir esa misma sensación De sentirse perdido Y de no saber que hacer Aquí está la montura Es un tanto extraña Es como una mezcla de caballos Tiene cuernos Y para que más o menos tengan una idea Esta es la parte del mapa Que yo he desbloqueado O sea que prácticamente es nada Y ya llevo algunas 20 horas de juego Aquí usted descubre Se la pasa descubriendo cosas Este juego no para Vamos a llamar la montura Y vamos a darle un paseo Por las tierras intermedias Esto lo hago para mis suscriptores El juego al principio tenía Problemas gráficos Algunos pop ups y eso Pero ellos le hicieron un update Hoy mismo bajo otro update Ellos están trabajando en el juego Y gente Si a usted le gustan los juegos de aventura Si a usted le gustan los RPG Si le gustan los juegos de From Software En general Usted tiene que jugar este juego No hay manera de que eso no suceda Así que ¿Qué está esperando? Vamos, vamos, vamos Vete, vete Let's go Tengo que subirle este personaje de nivel Porque ahora mismo No le estoy sacando el potencial A esta espada Es una de las mejores espadas Para jugar cuerpo a cuerpo Honestamente Lo que pasa es que todavía Mi personaje está muy Está muy basurita Vamos Realmente Podemos pelear desde el caballo Ahí No se me mareen Ahí está Este juego Usted no necesita Conocer Conocer la saga Puede empezarlo a jugar Y ya Créanme Que la experiencia No se van a arrepentir Este juego Es una maravilla Bueno Les puedo contar una anécdota Que Cuando empecé a jugar el juego Me perdí por ahí Por el bosque Y entonces Llegué a un ascensor Cuando bajé al ascensor Me encontré una ciudad Underground Completa Una cosa Como Sin sentido Que tú dices Wow Como esta gente Pudieron Incluir Tantas cosas En este juego Que A lo mejor No son ni necesarias Para usted acabarse La historia Y ahí donde viene La parte que les digo De que Los magos Van Super bien Porque los magos Utilizan La utilizamos Magia Y al mismo tiempo Cuerpo a cuerpo A mi me gusta Spade y escudo Y en el de ring Se los aconsejo Los juegos de front software De los dark souls Usted necesita tener un escudo Por lo menos yo Osea El escudo es esencial Hay algunos enemigos Mira este Este se quedó Como que Ahí vacilando Con el corillo Ven acá Ups Ok Ok Amiguitos Vámonos No le aconsejo A nadie Pelear de esa manera Ahora es que vamos Vamos a ver Esquivando Se me acaba Bien rápido La magia Vamos a ver Vamos a ver Si puedo irme Cuerpo a cuerpo Con este tipo Es tan duro Uff Ok Un poco de healing Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vente Vente Con odio El de ring Gente Las tierras intermedias Como se nota La influencia Que tiene este juego Del creador De juego De tronos Usted le nota Al juego Esa combinación De esos dos Caballeros Está duro Está duro este caballero Morir Morir es parte De este juego El personaje Todavía está muy Basurita Tengo que seguir jugando Para subirlo de nivel Tienes dos maneras Cuando mueres Puedes Ver la diferencia De los juegos De los otros juegos De los Dark Souls Cuando usted moría Resucitaba en las antorchas Aquí te da una opción De resucitar cerca De Del área donde murió Pero la única diferencia Es que si Mueres Antes de llegar Porque te deja Buscar tus almas Para atrás O sea Las runas Lo que le llaman Las runas Que son Prácticamente La moneda del juego Este Puedes buscarla Y seguir Vamos a ir a visitar Un amiguito Acuérdense Que estoy haciendo Una mirada Para que ustedes vean El juego Lo inmenso Que es Lo grandioso Que es este juego Porque la prensa Está como está Con el juego Es que el juego Merece Merece La puntuación Que le dieron Gente Esto es un juego De 10 O sea El trabajo Que se hizo aquí El cuidado Que se le puso Este juego Es de 10 Es de 10 Y aquí está El amiguito Que quería visitar Que si no puedo Con un simple caballero Pues menos voy a poder Con él Pero vamos Vamos a hacer Una pequeña visita Tiene esperanza Cuando tú ves Que le bajas A ese poco de vida Tú dices Yo puedo con esto Pero no Gente No se hagan ilusiones Este dragón Viene en serio Otra cosa Que me gusta mucho Del juego Es que a diferencia De Breath of the Wild Y otros juegos De este estilo No se desgastan Las almas Esa parte me encantó Porque no tengo Que estresarme Por esa parte Porque muchas veces Cuando las almas Se desgastan Usted se estresa Pensando que Y eso pasa En los Dark Souls En este juego No En este juego Usted no tiene que Preocuparse Por esa parte De que se Que las almas Se desgasten Y para mí Es un plus O sea Para mí Eso es un plus Él no tiene que Estresarme por eso Es un plus ¿Sabes? Nada Estas son las cosas Que usted se encuentra En este juego Dragones Hay criaturas De todas formas Otra cosa Que yo le criticaba A Breath of the Wild Que No se confunda Para mí Breath of the Wild Es uno de los mejores Juegos jamás creados Y este juego Adquiere Mucha influencia De Breath of the Wild Pero una de las cosas Que yo le digo Que yo le criticaba Era que Breath of the Wild Tenía criaturas Pero las repetía Muchas veces En este juego Eso no pasa No es que no repiten Criaturas Si las repiten Pero no con Tanta frecuencia Como se ve En la mayoría De los mundos Abiertos Aquí hay mucha Variedad de enemigos Es una cosa Loca La tanta variedad Que hay aquí Yo me creo Que lo puedo vencer Mira esa criatura Horrible Nada Vamos a movernos Vamos a enseñarle Otra área Del juego Como les digo Este juego Es un inmenso Estoy haciendo Un overview Del juego No voy a hacer Una serie No voy a hacer Una Es un juego Demasiado de largo Para yo hacer Una serie Honestamente Hay muchos Hay muchos canales Que tienen Series Completas Yo solamente Quería traerle Un pedazo Que ustedes Vean el juego No quiero que mi Comunidad piense Que no estamos Al día Si usted está Conmigo aquí En gameplay Aquí va a ver De todo Usted aquí va a venir A ver de todo Vámonos un momento Al mapa Y vamos a Movernos a otra Área Para que ustedes Más o menos Sigan mirando Vamos a venir Aquí Obviamente Tiene Fact Travel Este Este viaje Rápido Que tienen En la mayoría De estos mundos Abiertos Esto es como Una especie De pantano Mira los juegos De sombra Tiene muchas cosas Espectacular Este juego Yo no sé Por qué Han criticado Tanto el juego Porque sinceramente Yo no le he sentido Problemas gráficos Así Que no sea Jugable Este es roto Vamos A ver lo que le digo Es que cada área Tiene enemigos Y para ser un juego Tan amplio La variedad De enemigos Es algo Aquí están Los enemigos Atacando Estos enemigos Del pantano Que también están Tan duro Me dirigirme Eso es lo que quiero Vamos a ir a esta área A ver si Si le enseño Este Gente Gente si usted le gusta Los juegos de aventura Si usted le gusta Perderse En un mundo Esto es un mundo Inmenso Aquí no hay excusas Aquí usted se va a perder Aquí usted va a desconectarse Con morir Bueno Yo no estaba buscando Problemas Estoy tratando de pasear Por ahí Y no me dejan Otra cualidad De Elden Ring Vamos a pelear Para darle un poco De acción Gente Para que no sea Tampoco monótono Ven acá Ven acá Vente No me hagas Que dar mal Es la audiencia Que ya han muerto Muchas veces Adiós Estoy casi muerto Una pocioncilla Y vamos a darle ¿Saben qué me acuerda? No sé si esto Le trae recuerdo Pero a mí esta batalla Me acuerda Twilight Princess Cuando peleas En el puente Que peleas A caballo Así mismo se siente Para que se hagan Una idea Uf Me bajó Un montón de vida Ahí está Por poco muero Vámonos Vamos a ver Otra área Aquí en el mapa Vámonos Ahora aquí No menos Son las áreas Que yo he desbloqueado Hasta ahora Estaba Entré Una mazmorra Y había una trampa En la mazmorra Increíblemente Esa trampa Me llevó A otra A otra área A una área Sumamente diferente Te digo El juego es inmenso El juego tiene tantas cosas Que no sé Cómo puede ser Que exista un juego Así Que le soy sincero Un ejemplo Tú ves ese castillo Allá a lo lejos Puedes llegar allá No está ahí De lujo Tú puedes llegar allá Si quieres Y te va a recompensar De eso se trata De el del ring El juego te recompensa Por explorar Aquí hay otro tipo De enemigos Lo que digo Hay enemigos De todas formas Y es algo Que no cesa Voy a coger este pedazo De esto Esto es importante Yo me siento Como si estuviera Jogando Breath of the Wild Con otro tipo De gráfica ¿Verdad? Oscuro Pero Siento esa sensación Claro Este juego Tiene su identidad propia Obviamente Aquí tú no puedes escalar Como en Breath of the Wild Pero por eso Es que te dan Este caballo Para que tenga Cierta movilidad El oso Vamos a probar algo aquí Vamos a probar un poco De sigilo Porque el juego Tiene sigilo Y de la misma manera Que Breath of the Wild Es el sigilo No vas a matar No vas a matar El enemigo De un solo Pero Le haces bastante daño Y es para que más o menos Vean lo que les digo O sea Cuantos enemigos Diferentes hemos visto En lo que va del juego Llevamos apenas Llevamos apenas 17 minutos Lo único Si Se los garantizo Usted va a morir Muchas veces Y esa parte Abruma Algunos jugadores Que a lo mejor No están acostumbrados A los juegos De From Software El último juego De From Software Que jugué fue Sekiro Y Sekiro Era lo mismo O sea Morir a la orden del día Oh no Oh no Es curiosa esta criatura Eh Ok Se los digo O sea Ahora un cangrejo gigante O sea Es todo el tiempo Que estás interactuando Con el juego Vas a recibir Una recompensa Y vas a encontrar Una criatura diferente Es rara la vez Que yo repito Criaturas Que yo te digo Wow Esta criatura Ya yo la he visto Diez veces En el juego Rara la vez Eh En lo que llevo De juego O sea Yo prácticamente Lo que tengo Es nada En este juego Mira Otra criatura Diferente Eh Que es esta planta Que es A eso que me refiero O sea Eso es Elden Ring Eso es Elden Ring Morir Explorar Un juego de aventura Inmenso Eh Encontrar Interactuar Con todas estas criaturas Todo el tiempo Tú dices Wow Sigo descubriendo cosas Me voy a ir a otra área Déjame ver si yo Creo que sí Que puedo Déjame ver Déjame ver si puedo hacerlo Y es un área que tengo A ver Aquí Vamos a venir aquí Vamos a ir ahí Ok Quiero enseñarle esta área En esta área Yo caí en una trampa Fue así que la descubrí Y me envío A estas tierras Y es como Como estar en otro juego Si tengo algo Que sí Que le puedo decir Es que la neblina Eh El enemigo Totalmente Es diferente Esto es como Un pantano El Elden Ring Es un juego oscuro Si usted está buscando Paisajes más bonitos Y un juego más Colorido Este en ese juego Es un juego Que Que es sumamente Oscuro De cierta manera Hasta depresivo Si se puede decir De esta forma Es un juego Que es depresivo O sea Es oscuro Es dark Pero Esos son ellos Eso es Dark Souls Otra criatura Y así Todo el tiempo estás Y hago mucho énfasis en esto Porque Es una de las maravillas Del juego De que No solamente Es perderse En este mundo Abierto Si no es que La variedad de enemigos Es inmensa Tú no llegas Nunca a aburrirte Porque siempre vas A estar descubriendo Y viendo enemigos Diferentes Y eso es algo Que hay que destacarlo ¿Verdad? Porque es un trabajo Que hay que hacer Que No es nada sencillo No solamente Crear los diseños De niveles Que funcione Si no es también Hacer un mundo abierto Que no sea monótono Y que te puedas Perder por ahí Déjame llevarle Los primeros 25 minutos A mi audiencia Para que más o menos Si tienen alguna duda De que De que va a estar Del ring Te puedo decir Que hasta ahora Es uno de los mejores juegos Que yo he jugado Y no le ha sido Nole este gameplay Porque honestamente Lo que estoy es Paseando Enseñándole a ustedes Más o menos Que vean la variedad Esto más o menos Se puede llamar Un overview Del juego Mira esta área O sea Te la pasas descubriendo Área Enemigos Es una cosa Vamos a pelear con este Vamos a ver Alguien me mató No me pregunten No me pregunten Siempre hay alguien Por ahí Que te está velando No me pregunten Quien me mató Todavía es el momento Que no sé Que me mató Vamos a caminar Un poquito En esta mazmorra Yo la pasé Pero es más o menos También para que vean De que el juego Se puede convertir Fácilmente En un Dark Souls Ya esta parte Es al estilo De Dark Souls Más cerrado Pasillos Intrincados Enemigos Que te sorprenden De momento Un boss final En cada una De las mazmorras Y aquí Otras criaturas Yo le soy honesto Un juego de mundo abierto Normal Ya usted Hubiese dejado De ver criaturas nuevas Este juego Puede fácilmente Llenar Un juego De mundo abierto Real Este juego Puede llenarlo Solamente con las criaturas Es demasiada criatura Bueno Nada Vamos a ir dejando Este gameplay aquí Como les dije Solamente quería Que vean De que va el juego Este es mi personaje A ver si le puedo quitar La Ahí está Eh Mira eh Que guapo Eh tío Como dicen los españoles Mis amigos de España Un saludo Nada gente Vamos a dejar este gameplay Hasta aquí Solamente quería traerles Un poquito del juego He estado subiendo cositas Pero no lo había subido Un poco más profundo Eh Que le puedo decir Gracias a todo Lo que se están suscribiendo Al canal Eso me ayuda muchísimo Seguimos creciendo Ya somos una comunidad Estoy contento por eso Así que sin más Amagón se despide Y nos vamos En caliente Que le puedo decir Que le puedo decir Que le puedo decir Que le puedo decir